como están hoy les traigo lo que es la diferencia entre sata 1, sata 2 y sata 3 vamos con el intro y comenzamos sata 1 interfaz formalmente conocida como sata 1.5 llegaba por segundo es la primera generación de la interfaz de sata funcionando a 1.5 gigas el rendimiento de ancho de banda que he soportado por la interfaz hasta 50 mbps sata 2 es la versión 2.x interfaz formalmente conocida como sata 3 gigabyte por segundo es la segunda generación de la interfaz de sata funcionando a 3.0 llegada por segundo el rendimiento de ancho de banda que he soportado por la interfaz es de hasta 300 megabytes vamos con lo que es sata 3 versión 3.x interfaz formalmente conocida como sata 6 gigabyte por segundo es la tercera generación de la interfaz de sata funcionando a 6.0 gigabyte por segundo el rendimiento de ancho de banda que he soportado por la interfaz es de hasta 600 megabytes esta interfaz es compatible con interfaz de 3 gigabyte por segundo las especificaciones sata 2 proporciona compatibilidad para funcionar en los puertos sata 1 las especificaciones sata 3 proporcionan compatibilidad conversiones anteriores para funcionar en los puertos sata 2 y sata 1 sin embargo la velocidad máxima de la unidad será más lenta debido a las limitaciones de velocidad esto fue todo espero que les haya gustado y suscríbase a mi canal para más contenido